Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada indagando por su hijo Pero ella no sabe que fue un preso ausente que lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez no pongo disculpas no pido perdón pero le suplico Que venga mi madre yo quiero besarla secar sus ositos que tanto han llorado y guardar en mi mente Rostro bendito que se ha martitado y sol ha dejado Esa noche y en su salvación yo lamento Esa noche y en su salvación yo lamento Oiga señor juez no pongo disculpas no pido perdón pero le suplico Que venga mi madre yo quiero besarla secar sus ositos que tanto han llorado y guardar en mi mente Rostro bendito que ya ha martitado y sol ha dejado Nadie está libre todos confesamos cárcel hospitales cubren nuestras eras pagaré mis culpas Y estaré a tu lado para adorarte y nunca dejarte Esta noche y en su salvación yo lamento 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 Esta noche y en su salvación yo lamento